Yo créame que yo de los árbitros muy poco hablo, pero yo le dije al cuarto árbitro, a Bismarck, yo quiero ver cuántas veces en Colombia, hoy, están cobrando dos tiros a esquinas apenas que sale el balón. Siempre están mirando algo. Y los jueces de línea se paran para que no cobren. Esta vez no hubo eso. Si te diste cuenta, en el segundo tiempo Montero iba a sacar, pare. Y no había pasado nada. Entonces, eso es lo que le molesta a uno, lo que le molesta. Repito, yo del árbitro, hoy sí, no quiero hablar nada. Hablo de fútbol, de mi equipo, todas las preguntas que quieran. Pero me están preguntando lo que reclamamos, reclamamos eso. Que creo que el árbitro tenía, el juez de línea tenía que ponerse también a esperar qué pasaba, porque eso es lo que hacen siempre. Simplemente eso. No, el momento, el que no se haya yungo no quiere decir que no se aproveche. El hombre de más. Porque es que Junior no pasaba en la mitad de la cancha. Si Junior me genera a mí una opción de juego con un hombre de más, yo digo, bueno, es que no supimos encontrar uno. Pero el hombre de más lo teníamos en la cancha. Y lo demostramos, ¿cómo? Sometiendo a Junior a un bloque muy bajo. Muy, pero muy bajo. Entonces, con Pared quisimos entrar, con Centro quisimos entrar. Pero creo que cuando expulsaron a Vélez, el equipo millonario se fue mucho más arriba. Y repito, no la creamos clara, clara no la creamos. Pero yo siempre, la respuesta que tengo en esto es esta. Si Junior con 10 hombres me superó, yo no encontré el hombre. Pero Junior no me superó con 10 hombres. Yo creo que nosotros, cuando le expulsaron a Junior, el jugador, nosotros fuimos un poco más. Y tuvimos mucho más el balón. Más tiempo el balón. Me acuerdo que Junior sacaba y rechazaban y nos daban a los centrales. Vargas y Moreno estaban jugando en la mitad de la cancha. Ese es el riesgo que nosotros tomamos. Pero este es el fútbol que quiere brindar millonario. No, yo creo que no es la primera vez que venimos a Barranquilla con un marco chévere, con un marco motivante. Yo creo que para nosotros tener el estadio lleno es un marco motivante. Gracias a Dios estamos acostumbrados que contamos con una hinchada en Bogotá que casi siempre nos llena. Entonces nos tiene acostumbrados a esto. Y esto es precisamente lo que buscamos nosotros, lo que queremos nosotros. Tener espectáculo, tener las hinchadas que apoyen. Y en cada estadio su hinchada. Yo creo que hoy fue un lindo marco en cuanto a hinchada se trata y creo que fue un buen partido. Hola, buenas noches. No, yo creo que casualmente lo decía ahorita en otra pregunta. Esto es aprendizaje. Esto es aprendizaje. Y nosotros como no nos creímos el cuento con una serie de partidos consecutivos ganando o sin perder, tampoco nos vamos a caer por una derrota. Esto es para aprender. Aprender que a veces se puede jugar más rápido. Aprender que hay que tener mejor finalización. Aprender un montón de cosas que nos dejan estos partidos. Pero esto nosotros lo tomamos como una enseñanza, como un aprendizaje para lo que viene. Y siento yo que el fútbol y la vida se trata de ir aprendiendo. Y como dice el profe a veces, de si se comete errores, cometer nuevos errores.